Frente a las principales instituciones bancarias de la provincia, estas son las imágenes habituales por estos días. Es que el bloqueo económico y financiero contra la isla juega otra mala pasada e impone trabas al sistema bancario nacional para depositar en el exterior el efectivo en dólares americanos que se recauda en el país. Otra vez es el pueblo quien paga las consecuencias del recrudecimiento del cerco económico. Aquí las personas tanto naturales como jurídicas colocan sus dólares ante la normativa de restringir temporalmente el depósito o cualquier transacción con esta moneda en efectivo que disminuye su valor de uso. La gente piensa que no hay bloqueo, el bloqueo es real y ahora no hay cambio, no te permiten bancos internacionales cambiar el dinero, tienes que hacer eso, el dólar hace rato que tienes que tomar esa medida. La medida la entiendo perfectamente porque cuando se explica se puede entender perfectamente si el Estado no puede utilizar los dólares tiene entonces que dar la oportunidad de que las personas lo ubiquen ahora para que el que ya tenía comprado lo pueda solucionar y comprar algo. Siempre es un problema cualquier cosa que se haga en contra de la economía, ¿ves? Pero bueno, las medidas que han tomado lo que veo que es muy poco tiempo. La fecha límite que impuso el Banco Central de Cuba para realizar los depósitos es hasta el próximo 21 de junio, lo que provoca aglomeraciones en un escenario epidemiológico complejo. Yo lo que veo es que desde que uno se entera que hay poco tiempo y entonces estamos ahora en un momento difícil de la pandemia donde en Sinfuegos están saliendo muchos casos, en el caso de Sinfuegos, y entonces ahora está el bulto de gente aquí y obligado porque si no vamos a perderle ese dinero y ya se vence pronto. Creo que se debería terminar hasta el mes, ¿ves? Para poder tener tiempo de hacer las transacciones que uno se necesita. Ha sido un tiempo prudencial, hay cola, hay estrés, pero hay que entenderlo, por lo menos yo así lo entiendo. Es un tema un poco controversial para los cubanos en estos momentos porque sinceramente no nos esperamos este cambio tan repentino. Sinceramente la mayoría y gran cantidad de todas estas personas que están aquí necesitan esta tarjeta simplemente para adquirir productos en la cadena aquí de MLC. Esta decisión sin dudas genera inquietudes en los cubanos. Se trata de un nuevo intento de asfixiar la economía y deprimir más el nivel de vida de la población en tiempos de crisis. Yanelis Pereira García, Notisur.